Música Estamos presentando Las Invasiones Inglesas, que es nuestro tercer, nuestro flamante tercer disco, nuestro nuevo disco que llevó un año de laburo, una grabación larga, bueno somos muchos, somos 13, 14 músicos así que fue una grabación que hubo que darle tiempo y dejarla macerar y bueno, estamos chochos la verdad con el resultado, creo que logramos un sonido que se asemeja más a lo que es la banda en vivo cosa que por ahí era difícil de plasmar y nos había costado inclusive en el otro disco, en el disco anterior, La Conquista del Desierto a veces parece mentira pero lo acústico demanda un trabajo más fino que lo eléctrico que bueno, uno enchufa y trabaja después tranquilo y la principal diferencia creo que es un disco más ecléctico, no solo desde lo musical sino también desde la pluma digamos, hay más compositores, abrió el abanico que antes lo tenía yo monopolizado yo soy el pastor, me presento, ahora el perro viejo aportó sus canciones, ese pequeño también bueno, y seguiremos convocando a los warriors para que sigan componiendo la banda está compuesta por, principalmente es una banda de músicos que también ha ido nucleando actores que se nos han, bueno amigos actores y algunos de los músicos incluso trabajamos en teatro ya sea desde la música o hasta hemos actuado un poquito entonces naturalmente se nos ha dado esta mixtura de lenguajes que el teatro digamos es un vehículo para contar los recitales nosotros tocamos con vestuario, cada uno de nosotros tiene un personaje bueno, yo soy el pastor, está como te decía el perro viejo, ese pequeño el delegado, el minero, junco, el líder de los huichis el gasista, no me quiero olvidar de nadie, el pochoclero el perro nuevo, el capitán, el delegado creo que ya lo dije y discúlpame si me olvide vos pero bueno, es una banda como te digo que utiliza el teatro como una de sus herramientas de discurso sobre todo en los recitales es una actitud revisionista la de los discos, nosotros en nuestros shows también utilizamos a la realidad y en las placas elegimos visitar a la historia creo que la warrior es una banda que recoge el guante así como se hace cargo de que estamos tocando en vivo y que tenemos que hacer un show y como también podemos emocionarnos pero nos gusta divertir a la gente y también nos gusta hablar de las cosas que nos pasan como sociedad y por eso tal vez visitar a la política desde un punto de vista artístico no con ganas de explicarle a la gente lo que tiene que sentir ni pensar sino para que se hagan alguna preguntita así como nosotros también nos lo hacemos no, 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 no no, no voy a pagar el pejate no, voy a pagar el pejate no, voy a pagar el pejate no, no, no con ganas de explicarle a la gente no, no, no